Qué complejo, Fernando. Mira, Mabel, antes de empezar a analizar concretamente las medidas anunciadas por Maza, quiero decir, hacer una breve reflexión sobre lo que acaba de expresar Nacho y sobre las declaraciones de Esper. La verdad que es una canallada, Mabel. Y la verdad que no sé por qué determinados sectores de la política argentina creen ver en aquello que constituyen las organizaciones sociales que además yo celebro de que existan porque la contención social que ellos realizan a lo largo y ancho del país, en un país con semejantes niveles de pobreza en toda la Argentina, deberíamos estar felicitando a los dirigentes sociales que han asumido esa responsabilidad de contribuir todos los días con un plato de comida en muchos de los hogares argentinos. Entonces, la verdad que es una verdadera canallada lo de Esper, y haciendo ver como que los problemas económicos de Argentina son de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Claro, los que siempre han estado excluidos. No hay nada. Vos fíjate, ¿cuándo la política se va a hacer cargo de las pésimas administraciones del Estado Nacional? Es como que siempre tienen la culpa otros actores, menos la dirigencia política. Bueno, y la irresponsabilidad también de hacer declaraciones como esta, más una persona que ocupa un rol tan importante como es legislar, legislar a nivel nacional nada más y nada menos. Así que, por eso decíamos también que hubo expresiones que se han manifestado, que hay proyectos incluso en relación a esto, que han ingresado al Congreso, porque realmente no tenemos que admitir que este tipo de cuestiones pasen y que ni siquiera nos hagan tener un mínimo de reflexión al respecto. Bueno, vos fíjate, a propósito de esto, el programa económico conocido por masa tiene una pata, como dije al principio, un eje, que está basado en el desarrollo con inclusión social. ¿Qué es lo que dice masa? Salteándome todos estos temas, el orden de los temas. A ver, si quieren vamos a la plaquita que habla acerca de la inclusión social. Lo que masa plantea con respecto a este tema de los planes sociales es lo que esperamos todos, de que dejen de depender de un subsidio y que pasen a tener un trabajo registrado, un trabajo en blanco, un trabajo digno. Es el deseo de todo y en ese sentido debemos trabajar para que se vayan reconvirtiendo en trabajo genuino. Bueno, si podés volvamos a lo anterior. Ah, bueno, está bien. Vamos a respetar el orden. Orden fiscal, habíamos dicho uno de los ejes. ¿Por qué es importante esto, Mabel? Y esto también lo venimos recalcando siempre. No se puede sostener esta idea de que un Estado puede tener crecimiento económico y menos desarrollo social con inclusión social cuando no hay equilibrio fiscal, Mabel. ¿Cómo nosotros vamos a estar siempre no pudiendo satisfacer las demandas sociales, el gasto público, si los ingresos deben ser... Como en un hogar, digamos. Los ingresos deben ser equivalentes al gasto público. Digamos, el rol del Estado no es generar superávit, es tener un presupuesto equilibrado, es tener orden fiscal. Entonces, es excelente esto de que se cumpla con la meta del 2,5 de déficit establecido por el presupuesto. No se utiliza nada del lato del tesoro por lo que resta el año, que tiene que ver con esto, de tratar de respetar ese porcentaje de déficit presupuestario. Y este que lo habíamos mencionado varias veces, ya hace como tres programas que lo venimos nombrando. No, que es una buena medida, porque en principio esto también nosotros lo hablábamos en el sentido de que la política también tiene que hacer, darle un mensaje a la sociedad y decir, che, nosotros, ¿qué hacemos? Ajustemos lo que tengamos que ajustar puertas adentro. Y decir, bueno, paremos con las designaciones en la planta política de todo el Estado Nacional y hacerlo extensivo también a los organismos descentralizados. Subsidios. Bueno, subsidios, esto es que hay cuatro, digamos, de la segmentación tarifaria, el dato que surge es que hay cuatro millones de hogares de argentinos que renunciaron a usar los subsidios. Que no se anotaron directamente. De luz y gas y que más anunció también que se va a hacer extensivo, quizás a través de otro formulario, al agua, al servicio de agua potable. Sí, sí. Pero hay ya cuatro millones de argentinos que no se acogieron al régimen de la segmentación tarifaria, con lo cual le provoca al Estado un ahorro importante de recursos. Otro dato importante, ahorro de consumo, que eso se viene, hay que tenerlo presente. Entre lo que sí presentaron, que son casi diez millones de argentinos, la exigencia va a ser que no van a perder el subsidio aquellos que se mantienen dentro de un consumo menor a 400 kilovatts, que realmente abarca la mayoría. Ahí está. En cuanto al eje de superávit comercial, ¿qué es lo que se dice? Regímenes para el agua e industria, minería, hidrocarburos por aumento de producción y de economía del conocimiento. Fíjate que esto, donde se pone énfasis ahora, la provincia de Salta ya viene trabajando, y esto hoy lo explicó el Ministro de Economía Salteño, Diayur, de que esto es uno de los ejes de economía del conocimiento, Salta ya viene impulsando un programa de formación de programadores, un programa que lo está llevando adelante con la Universidad Nacional de Salta, el programa ese de los mil programadores. Bueno, esto lo va a hacer la Argentina también a nivel nacional, porque uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina es todo lo vinculado a la economía del conocimiento, al desarrollo del software. Denunciar su facturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Esto también dijeron que lo van a denunciar no solamente en los tribunales argentinos, sino también en los Estados Unidos, porque es ahí que utilizan las cuentas justamente para su facturar exportaciones y sobrefacturar importaciones. crédito a tasas promocionales y garantía para primeros exportadores, van a incentivar de que cada vez haya mayor cantidad de exportadores, porque mientras más exporte a Argentina, mayor generación de divisas va a tener el país. Claro, que es lo que nos está faltando. Trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia. Esto lo que se busca es generar algunos mecanismos que le den transparencia al mercado exportador. Otro de los ejes de fortalecimiento es la reserva, y aquí sí es muy importante esto de que se ha conseguido o que se viene conversando en el sentido de que va a haber un adelanto de exportaciones que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central, estimada más o menos 5.000 millones de dólares que van a pasar a engrosar las reservas del Banco Central, de manera de que aquellos que tienen alguna actividad de exportación adelanten las exportaciones para que ingresen esas reservas, continuar con los desembolsos previstos a la FMI, esto es continuar con el compromiso asumido por Argentina durante la gestión del ex ministro Guzmán. Bueno, vamos con la placa siguiente. El otro eje de desarrollo con inclusión social. ¿A qué se apunta? A fijar un nuevo índice de movilidad jubilatoria y a entregar un bono, y de alguna manera que mejore la situación actual que el nuevo índice se va a estar anunciando en estos días, ¿no? El 10 de agosto supuestamente está previsto. En cuanto al trabajo, lo que se está buscando es que haya, dentro de los mecanismos que se prevé en las negociaciones entre patronal y gremios, de que haya mejoras salariales y mejoras de las asignaciones familiares. Planes sociales, lo dijimos, reordenar con tres ejes, que se vayan reconvirtiendo en trabajo genuino, que se use la figura de las cooperativas para generar cooperación entre aquellos que son beneficiarios de planes sociales y trabajar sobre el tema de la vulnerabilidad. Perfecto. Crédito argentino, unificación de los programas de crédito, lo que se está buscando es impulsar mayores niveles de acceso al crédito a través de tasas diferenciales que sean más beneficiosas, con periodos de gracia y que permita justamente acceder a los créditos. Beneficio impositivo a la construcción, a la bio nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz. Y ahí faltaría minería también. Trabajo conjunto con la mesa de enlace, los sectores vinculados a la agroexportación y a la agroindustria en Argentina. Bueno, trazada la hoja de ruta entonces de lo que va a ser el trabajo de Sergio Massa, obviamente. Fernando, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nosotros le agradecemos a toda la gente que haya estado presente también en esta jornada. Por supuesto, le recordamos que la cita es aquí cada viernes a las 21. Chau, chau.